Bien, no sé por dónde empezar, porque la verdad es que la parte de la coordinación la hemos entendido perfectamente, la función de coordinación con el resto de administraciones, pero esa probablemente es la que más clara estaba inicialmente. Entonces, bueno, me preocupan algunas de las cosas que ha dicho la señora consejera, como la que se refiere a la libertad sobre dónde se quiere invertir. Creo que dentro de las competencias, o al menos yo así lo he entendido y me gustaría que si tuviese oportunidad después me lo aclarase, también está precisamente la contraria. Por ejemplo, los fondos europeos y la política regional también es competencia de esta consejería. Así hay cuestiones que yo me pregunto si hay un programa sobre todas esas cuestiones. Ya nos decía que sí, pero por ejemplo, pues me pregunto, habiendo fondos europeos para desamiantado de estructuras públicas, pues ¿por qué no se ha hecho uso de él o no se ha tramitado desde esta consejería en las últimas décadas ya? Porque también sería interesante que esa libertad fuese para no estarnos paseando entre amianto en algo tan importante como el metro de Madrid. Luego hay otras cuestiones que me gustaría saber más o menos cuál es el planteamiento o las líneas generales, como la de la oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas, porque las funciones que yo he podido ver ahí ha sido lobby económico más que otra cuestión. También, bueno, ya ha nombrado la consejera el Centro de Estudios Taurinos, que no deja de sorprenderme muchísimo que se encuentre, si a lo mejor es porque también la consejería al final se convierte en un pequeño cajón desastre donde no se saben meter algunas cuestiones, pero llama la atención, no sabemos a quién estamos echando un capote metiendo esto aquí, y desde luego sí que nos gustaría saberlo porque no entendemos la conexión o la coherencia que tiene ubicarlo en esta consejería. Después también, algo que sí que me parece muy importante y es el Consejo de Madrileños en el extranjero, el Consejo de Madrileños en el extranjero que, bueno, pues parece ser que sí que debe velar por esos cientos de miles reconocidos o de manera oficial de madrileños y madrileñas que se encuentran fuera, fuera de nuestras fronteras, y que además, bueno, pues hablamos, parece que hay muchos problemas con la inmigración, según algunos grupos parlamentarios, pero nos olvidamos de nuestros emigrantes, que no son pocos ni necesitan poca cosa. Ha tocado el tema del Brexit, me gustaría saber qué se va a hacer desde, o si se va a hacer algo desde ahí, precisamente también con ese asunto. Y luego después, algo que también, a pesar de haber tratado de leer y seguir la lógica de esto de que la viceconsejería principal directamente se llame también de transformación digital, pues la verdad es que no nos ha quedado muy claro cuál es esa función específica, y nos parece que sería importante saberlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Algunas cuestiones se ha tratado. Yo haré un par de matizaciones. No tenemos ningún problema con la libertad, más bien todo lo contrario, pero cuando se matiza esa libertad como la libertad para invertir donde quieras, creo que se deja a la gran población de esta comunidad y de todo el Estado fuera de esa libertad, puesto que todos no tenemos la capacidad de tener la libertad para invertir. Otra cuestión que quiero matizar es por, me parece importante ahora seguir con esos fondos europeos, tanto para Desambientado como para muchas otras cosas. Entendemos que el impacto de las políticas, de los fondos y también de los tratados y de los acuerdos a los que se llega en la Unión Europea, como digo, el analizar esos impactos es, si he entendido bien, una función de esta consejería. No obstante, ya que antes se ha dicho así, que era por la prisa, hombre, la prohibición del amianto en España se hizo en el año 2001 por un decreto ley, adelantándonos en cuatro años a la fecha dada por la propia Unión Europea. Metro de Madrid conocía su existencia en las instalaciones desde el año 2003 y no se hizo nada hasta el año 2017. Por lo tanto, creo yo que 14 años no son unas prisas espectaculares. Lo que sí sería muy bueno es que, ya que se ha hecho mal en ese amplio plazo de tiempo, pues que ahora nos adelantásemos y gestionásemos esos fondos, que de eso se trata la gestión, en verdaderas necesidades que sí que se conozcan y no se oculten. Bueno, ver lo de los fondos europeos de gestión directa o indirecta, pues también algo me ha sacado un poco de la duda. Pero después hay otra serie de cuestiones que entendemos que, sobre el tema de la digitalización, pues me habla de empresas primeras y autónomos, como la parte de la ciudadanía, también está la ciudadanía de a pie, que no digo yo que los autónomos no sean de a pie en nuestra comunidad, pero hay una brecha mucho más grande, que además se multiplica en el entorno rural y vemos que, desde luego, desde el año 2015 hay ciertos programas para la reducción de la brecha digital en la Comunidad de Madrid entre pueblos y ciudades. Creo que eso ha quedado bajo las competencias de la vicepresidencia y portavocía. Pero, sin embargo, tienen muchísimo que ver con todo esto y la cuestión es que todos esos programas que presuntamente se vienen desarrollando desde el año 2015, como proyectos de innovación, de creación de centros co-working, hay muchas cosas así un poco mezcladas, pero lo que no tenemos es constancia de cuáles son los resultados de cada uno de esos programas. Está publicado en el portal de transparencia lo que son los programas, pero no tenemos los resultados para saber en qué estado de la cuestión nos encontramos con respecto a esto. Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. El tiempo ha terminado.